Y cambiando el ángulo de la información, una cantidad importante de anguilas eléctricas se dirige a Estapa. La comunidad científica sostiene que el fenómeno obedece a dos razones. Una corriente cálida de 220 que asola esas playas en esta época. Y la coincidencia con un récord lo mejor de la música electrónica. Playa MTV 2002, 5 y 6 de abril en Estapa, México. Ingresa en mtvla.com y participa del concurso Playa MTV 2002. Puede ser uno de los cuatro ganadores de dos viajes, todo incluido, para la gran fiesta de Estapa con los mejores DJs del planeta. Para más información visita mtvla.com. Auspiciado por Diesel y Sprite. Escribir con luz. Oír una imagen. Redplastica.com y Espacio. Te invitan a participar en su concurso universitario de fotografía. Un espacio de 35 milímetros. Plasma tu identidad en una foto que hable de México. Busca las bases y premios en espacio.com.mx y redplastica.com. Es lo que ves. Estimado suscriptor, informamos que nuestro nuevo número de atención en clientes es 51-41-4243. Estaremos a sus órdenes las 24 horas del día, los 365 días del año. Con gusto atenderemos aclaraciones, reporte de fallas, pago de servicios, contratación de pago por evento y cualquier asunto relacionado con su servicio. Recuérdelo, 51-41-4243.